Cuando a Francia yo a pie me dirigí, huyendo del invasor, con mis huesos enseguida yo di, en una concentración, el refugio al que fuimos a parar, después de andar mucho en tren, resultó para mí aquella piel de gris, que allá viene el pueblo de Boussacé. Fea, húmeda, sucia y vieja, el tejado que deja sus goteras pasar. Tristes, con muchas telarañas, y frío en las entrañas, se dejaba notar. Cierto día nos sacaron de allí, por dar gusto al vecindario, nos llevaron a la villardería. El sitio más estrafalario, al llegar a la casa en cuestión, y poniendo allí los pies, nos dimos cuenta así, de los bichos que allí mantenía el rollo sopañé. Tentos, batas, gallinas, patos, muchos bicharros, molestos por demás. Tentos, ranas, arayas, cucarachas, pulgasetas, cobayas, habían acuales más. El camino al país se le arregló, empezamos a estorbar, y al ebuche damos el pelotón, y pensamos mejorar. Pero luego que vimos el casón, donde íbamos a vivir, comprendimos que no estaríamos mejor en aquel sucio chiribitín. Cuadras, que no son habitable, no hay nada confortable, en este logazal. Quiero, que en mi espalda no haya, ninguna represalia, para poder tornar. Quiero, que en mi espalda no haya, ninguna represalia, para poder tornar.